If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que se encuentren todos muy 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 bien. Yo estoy muy contenta de que vengan a visitarme en este videíto, chicas. Y bueno, si escuchan algo extraño es porque afuera está cayendo una tormenta y tal vez se escuche un poquito. Aparte, si ven la luz rara es porque estoy grabando de noche y veo que cómo se come el maquillaje a la luz. Pero se los prometo que sí tengo rubor y todo, todo, toda la onda, chicas. Pero bueno, este video es un video de los que nos gustan o por lo menos a mí me gusta mucho verlas, verlos. Es un video donde abro una cajita, chicas, de suscripción mensual. Es una cajita nueva. La chica, la que es creadora de esta cajita, me contactó y muy amable, me invitó pues a mostrarles lo que es su trabajo, lo que es su cajita. Es una cajita de suscripción mensual. Es una cajita 100% mexicana y la verdad que me encantó. Desde el nombre está muy muy original y se llama Quetzal y Belleza Mexicana. Es una cajita que contiene 6 productos, 5 son de cosmética y 1 es una artesanía. Y les estoy leyendo porque no les quiero dar una información falsa. A la par de la caja va a vender también ella lo que son distintas artesanías y plata de tasco. Y entonces ustedes van a poder encontrar mes con mes diferentes cosas. Pero sobre todo ella, chicas, lo que quiere dar a conocer o lo que quiere mostrar son cosas hechas aquí en México y sobre todo siempre va a incluir como una artesanía. Yo tengo aquí ya la cajita, es esta. Ustedes la van a poder adquirir, perdón, en lo que es su página de Facebook pero también en la cajita de información les voy a dejar lo que es su número telefónico para que ustedes se contacten más fácil con ella, para que la puedan comprar. Se me olvidaba decirles, el costo de esta cajita, aquí les digo, aquí tengo todo, es de 350 pesos mexicanos más 50 pesos de lo que son gastos de envío por correos de México. Entonces nos salen 400 pesos, lo envíes aquí a toda la República Mexicana y si ya quieres que te lo envíe a otro país, pues el envío lógicamente va a variar y va a cambiar un poco pero ya sería cuestión de que tú cotices. Y bueno, quiero que la vean, es una cajita bastante grandecita, vean. No sé si todos los meses va a ser de la misma, del mismo modo, pero por lo pronto el día de hoy es una caja bastante grande y me gusta la presentación, el empaque y tiene un detallito aquí como un listón muy mexicano y bueno, aquí dice, Ketzali, belleza mexicana. Miren, yo estoy muy agradecida de verdad que esas chicas tan trabajadoras, emprendedoras y me llena de mucho, de mucho orgullo que volteen a ver mi canal y mi trabajo pues para empezarles a mostrar un trabajo que está, muchas personas están detrás y me da mucho orgullo también, chicas, pues que yo pueda apoyarlas, aunque sea con un granito de arena así para sus proyectos. Estoy muy orgullosa y te lo agradezco mucho, hermosa, por tomar en cuenta mi canal para mostrar esta cajita. Pero bueno, ya sin tanto choro, vamos a abrir esta cajita y chacachachán, vamos a ver qué trae. La verdad que estoy nerviosa porque alegre, contenta, nerviosa porque me da mucho, mucho, mucho gusto que yo las pueda ayudar un poquito y bueno, ya le quité la cinta y voy a tener que romper el papelito. Vamos a romper. Viene empaquetada con un, bueno, más bien forrada con este papel que no sé cómo se llama, pero está bastante grueso y cuando la sacas, pues es esta caja, miren, está grandecita, es esta caja y aquí tengo mis tijeritas, creo que sí las estoy haciendo bien. Aquí tengo mis mini tijeritas y bueno, hermosas, pues ya logré destaparla y se ve así. Ahí se puede ver. Espero que no se escuche la lluvia fea. Trae papelito, ya saben, siempre con buena presentación y viene muy, 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 muy bien empaquetada, miren. Trae este que es como hule espuma y bueno, la voy a poner aquí y aquí se ve un poquito y de aquí la vamos a ir viendo. Lo primero que saco es esta bolsita, no sé qué trae. Vamos a ver qué trae. Y esta bolsita es de papel o de hule burbuja, no sé cómo le llamen y trae unos aretes y dice hechos en México y son de plata 9.25 y vean qué bonitos aretes. Están súper diferentes, miren. Ahí los pueden ver, ahí se ven mejor. Miren qué bonitos están. Están delicados, pero tienen una forma bastante bonita, bastante diferente. Muchas gracias. Están bien bonitos. Bueno, eso es lo que va a traer la cajita. Otra cosa que saco es este labial de la marca Bisú en el tono 36, que es un tono rosita, ahí lo pueden ver. Ahí está bien bonito el color, es un tono rosita. No lo voy a destapar, chicas, porque no estoy segura si este tono ya lo tengo o no lo tengo y no quiero pues echarlo a perder. Pero vean, es este, el 36 de Bisú. Lo siguiente que saco es este que trae una notita. Dice Gema Productos, cooperativa orgullosamente de Xochimilco, dedicada a elaborar productos naturales, usos del agua de rosas. Es un tónico facial, remueve el maquillaje, tratamiento para el cabello, quita las ojeras y refresca el maquillaje. ¡Oh! Es un agua de rosas. Vamos a... todo viene bien empacado, vean. Entonces tenemos que romper. Y... le quité una capa y trae otra. Muy, muy bien empacado todo, ¿eh? Así que estoy segura que les va a llegar súper, súper bien. Hace un calor muy fuerte, muy fuerte, chicas. Hace mucho calor. Y yo no puedo. Ahí está. Miren, es este. Agua de rosas. Aquí está. Y les digo, es de Gema. Espero pronunciarlo bien. Gema Gena Productos. 100% mexicana. Y bueno, vamos a... vamos a ponernos. ¡Ay, sí! Está súper rica. Tiene el... el dispensador, el atomizador muy rico. Te da una brisa muy rica y no sé por qué me veo tan blanca aquí. Pero bueno, lo siguiente que saco es esta paletita de la marca Bisú, de mi tierra de Bisú. Esta es... me parece que... esta es Oaxaca. Miren. Aquí está Oaxaca. Esta paleta es hermosa. La paleta de Oaxaca. Se los prometo que está hermosa. Miren. Está súper, súper... el rubor de esta paleta me encanta. Y bueno, pues contiene esta paletita de Bisú. Y otra cosita, chicas. Es... este que es un tratamiento de chocolate, cacao y carité. Es un antioxidante, nutra y hidrata, protege el color. Es un tratamiento para el cabello. Pero vean, es tamaño normal. O sea, no es muestra ni nada. Es un tamaño normal. Y vamos a ver... vamos a ver... ¡Ay! Huele delicioso. Miren. Huele como a los dulces de Tupsi Pop. Algunos que son cafecitos que vienen siempre en las botas navideñas. Así huele. Y les digo, es un... es un producto normal. Vean. Y bueno, este dice que... te ayuda a proteger el color de tu cabello y te ayuda a regenerar el cabello teñido, dañado o con procesos químicos. Entonces, la verdad, este sí me cayó de perlas. Y ya por último, trae una notita que dice... artesanía realizada por Mujeres Unidas de Teotitlán. La elaboración de tapetes helados de lana es una de las artesanías más populares en el estado, sobre todo en el municipio de Teotitlán del Valle. ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Y bueno, aquí vemos este papelito y trae... ¡Ah! ¡Miren! ¡Qué hermosa está! Está divina, está hermosa. Vean. Mujeres Unidas de Teotitlán. ¡Ay! Estas cosas son las que yo más valoro, se los prometo. Yo no sé, no sé, no sé cómo expresar lo que me da cuando tengo en mis manos algo hecho por mujeres mexicanas. Me llena de orgullo. ¡Mmm! Miren, está hermosa. Es como material como lanita. Y aquí dice Oaxaca. Es de Teotitlán. Miren. Y aquí adentro trae hasta su etiquetita. Viene muy, muy, muy bien elaborada. Trae su forro. Muy, muy bien. Y vean, está divina, está hermosa. ¡Ay! No saben cuánto a lo estas cosas, se los prometo. Vean. Está súper bonita. Y bueno, chicas, pues eso es todo lo que trae la cajita. Es una cajita bastante mexicana. Todos los productos, pues, que encontramos el día de hoy en ella, pues, son 100% mexicanos. Pero yo me quedé enamorada de esta hermosa bolsita hecha a mano. ¡Ay! Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, hecha de forma artesanal. Me gustó muchísimo, chicas. Y pues ya saben, si ustedes quieren adquirir esta cajita, pues la pueden comprar, como ya les dije, en su página de Facebook o en la cajita de información. También les voy a dejar lo que es su teléfono para que se puedan contactar con ella. Recuerden, tiene un precio de 350 más 50 pesos de envío y la cajita se llama Quetzal y Belleza Mexicana, chicas. Pero bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme una manita arriba y no te olvides de suscribirte si es que aún no estás suscrito. Y bueno, chicas, pues eso sería todo. Las quiero mucho y como siempre les digo, Diosito me las bendiga y les mando muchos, 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 muchos besitos, chicas. ¡Bye!